¿Qué se creen? ¿Que solamente ustedes están haciendo cosas nuevas en cuarentena? Arroz salteado con ajo, pescado a la plancha, sopa de tomate, pero en el fondo de pescado, maní, y eso debería ser cilantro, pero... Paso por aquí a dejarles recetas para quienes estén con niños y niñas en casa, recetas facilongas así lindas para hacer con los chicos, a continuación en Paulina Cocina. Por cierto, tenemos un curso online de cocina para niños que en su momento hicimos con fritilla picante, que es re lindo. Les dejo acá, está con descuento, vayan a ver, vayan a leer qué es lo que tiene, porque si tienen a los bepis ahí como... Está bueno ponerles que cocinen un poco. ¡Uy, qué asco! A ver, ay Dios mío, ay Dios mío, este es como aquel me parece, ¿se acuerdan ese que habíamos visto en otro de estos videos? A ver, le pone una masa, pone una masa en un molde de torta, pone pan adentro, el pedo, o sea pan con pan, ¿entendés? ¡Ay, me perdí, me perdí, chica, me perdí! ¡Pasa!